Bienvenidos a un nuevo vídeo mis queridos camaradas. Sin lugar a dudas, el reciente manga número 73 de Dragon Ball Super está dando bastante de que hablar, ya sea para bien o para mal. Debo decir que a opinión personal, el capítulo me pareció bastante entretenido y, aunque no se entendieran del todo algunas cosas, se intentan dar las pistas para que entiendas estas situaciones. Tal es el caso del, entre comillas, nerfeo del ultra instinto. Pues bien, en este vídeo trataré de dar mi punto de vista sobre lo que pudimos apreciar en este capítulo, que a pesar que ya hay una cantidad incalculable de personas que se encargan en esto, he querido colaborar con mi pequeño, pequeñísimo granito de arena XD. Sin más rellenuto comencemos. Gente, empezaré diciendo que ame el estilo de dibujo de Toyotaro, se nota como ha ido mejorando durante los años, dándonos escenas de combate que valdrán la pena ver animadas. El primer escenario se enfoca en la pelea de Goku contra Granola, donde a pesar de estar en Super Saiyajin azul, el cerealiano logra seguirle el paso, en incluso darle bastantes problemas, aunque el buen Goku no es un artista marcial por nada, ya que con el uso del ultra instinto y espectaculares maniobras, logra esquivar los ataques que Granola le manda. Sin embargo, al tratarse del planeta del enemigo obviamente Granola le tomaría ventaja a pesar de todo. Desde aquí empieza lo interesante. Ya que Granola confiesa que los flujos de sangre del Saiyajin han cambiado desde la última vez, y entendiendo que se trata del ultra instinto, el cual por si no lo recuerdan, Goku lo uso en el Super Saiyajin Dios en el capítulo anterior. En este caso, al activarlo estando en la fase azul sus movimientos aumentan descomunalmente, claro que esto no es nada para el mejor ojo derecho del universo, o, como yo le llamo, Yakuza Ringan XD. Granola demuestra seguir a Goku a pesar de todo, lo que lo obliga a lanzarle un Kamehameha de cerca para que no lo debatiera. Sin embargo, Granola resulta ser mucho más rápido, así que aprovecha ese instante en que Goku estaba indefenso para darle en un punto vital, lo que hace caer al Saiyajin al suelo por tercera vez. Granola revela que sin importar si aumentó su poder, velocidad o que transformación utilice no podrá vencerlo, ya que sus puntos vitales siguen existiendo y estos serán su gran debilidad. Tras esto, Goku le dice que el ultra instinto no tiene puntos débiles, y que simplemente no ha entrenado lo suficiente. El cerealiano sin querer seguir escuchando, hace uso de sus nuevas habilidades para levantar el suelo donde su oponente estaba, provocando que tenga que teletransportarse donde está Vegeta. Después de que le revelace la identidad de Granola, Goku pasa al ultra instinto, estado en el que, ojo, Granola no es capaz de ver sus puntos vitales. En este momento entro en modo de especulación, así que esto no es para nada oficial, pero me baso exclusivamente de lo visto en el manga. El ultra instinto además de ser un estado mental, que permite que el cuerpo reaccione por sí solo ante los ataques de su entorno, cuando cambia su apariencia no es tan solo superficial. Al tratarse de una especie de transformación, el interior de su cuerpo también lo hace para mantener el estado. En este caso, la sangre y células se mantienen en un estado de calma absoluta, dando sentido a la definición que se le dio desde el torneo del poder. Mantener la calma y que tu cuerpo reaccione por sí solo. De esta forma, el flujo sanguíneo se mantiene en un mismo estado, neutro, dificultando la capacidad de ver a través de él, y que resulta en una tremenda paliza de parte de Goku, quien esquiva y contrarresta todos los ataques del cerealiano, hasta al punto de evitar que lo toque. Al Granola no querer dar tregua para hablar, Goku es obligado a acabar con el combate lo más rápido posible. Sin embargo, mientras que Granola está en el suelo mal herido, el príncipe Vegeta siente que su ki no ha disminuido para nada, y que en realidad lo logra sentir, pero en una posición completamente distinta. Granola admite que subestimó a los Saiyans, lo que causó esta humillación. Goku sin pensar en las consecuencias, V le pregunta que como se volvió tan poderosos, y si le gustaría volver a pelear. Granola le dice que aguarde, que a pesar de haberlo subestimado aún no ha perdido. Goku confuso le pregunta de que está hablando, entonces Granola le revela que lo que está frente a él es él, pero a la vez no lo es. Es un simple clon, una ilusión. El clon desaparece, y Granola con una gran velocidad y precisión le da en otro punto vital al pelos parados tan poderoso como para dejarlo tirado. Casi al final, este menciona que estaba guardando energía para el ejército de frecer, pero a fin de cuentas valió la pena, y que en realidad sabía que su estado de estaba desgastando poco a poco, así que estaba seguro de que encontraría otro punto vital, alegando que ninguna técnica es completamente perfecta, incluso su ultra instinto. Como final del capítulo Vegeta se interpone para pelear esta vez con Granola, admitiendo que él lo derrotaría de una vez por todas. Una cosa a resaltar es que no hizo su mítica pose, así que tal vez, y solo tal vez el príncipe no se ha humillado de nuevo. En términos generales, este capítulo me ha parecido muy entretenido, de principio a fin. Nos trae cosas inesperadas, habilidades nuevas y sobre todo, una gran mejora en el dibujo que repito, valdrá la pena ver en el anime. Como punto negativo, destacó que me pareció algo forzado la cuarta derrota de Goku. Es decir, te supone que debió de haber esquivado este ataque, después de todo es esa la función de la técnica. Entiendo que estuviese cansado que su oponente ya le había propinado muchos daños, y que se iba desgastado poco a poco, pero si en la saga anterior dijeron que el ultra instinto endurecía su cuerpo, provocando que fuera casi invencible, por lo menos de momento aclaro. Dejando eso de un lado, fue un muy buen capítulo, y espero que los demás sean así. Y bien, hasta aquí llega este vídeo. Tal vez es demasiado corto, pero realmente nunca he sido un fan de hacer vídeos largos a menos que sea necesario. En caso de hacer alguna explicación sobre cierto tema, lo más probable es que me esfuerce más y haga un vídeo con mayor duración, pero de momento no. Creo que me parezco a alguien. En fin, si te gustó este vídeo dale like y suscríbete. Soy Kakashi Sensei. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!